¿Imagen de directora de cultura o imagen de buena mujer, linda mujer? ¿Cómo es? No sé cómo será. ¿Cómo es la imagen? Es una imagen. ¿Sí? Una aparición. Bueno, ¿y cómo queda la imagen de Griseltla Baccarini? ¿Cómo está la imagen de Griseltla Baccarini? Buenas noches, bienvenido. Anoche fresa, señora directora de cultura. Le pertenezco. ¿Se acuerda a ese personaje de...? Le pertenezco. ¿Cómo le va? Bien. Bien, bien, muy bien. Muy bien. Gracias, primero, por estar apoyando esto. Parece que uno siempre lo repite como un cuentito, pero en realidad, José, vos sabés, desde antes de que yo esté haciendo este trabajo, que para los artistas es muy importante que ustedes estén y ustedes están siempre. Nosotros siempre estamos pidiendo un pedacito de aire, así que imaginate para estos jóvenes que están comenzando, algunos, esta tarea de aprender el arte del teatro, que es maravilloso, esencialmente en lo que refiere a lo que es el trabajo mancomunado, el trabajo en comunión, el aprender a compartir, a dar y a recibir. Y bueno, y que estén acá, y que estén ustedes y que apoyen, que esté este marco tan importante de público, les da como para seguir adelante, ¿no? Así que disfrutando con esto, como con esto, digamos, con toda la actividad que tiene que ver con el área de cultura de la Muni, poniéndole muchas ganas. Bueno, eso comenzó en diciembre, el 10 de diciembre. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cuál es la gestión? Cortita, sintética, pero sin hacer política tampoco. ¿Cómo ves con tu criterio que haya cambiado la sección de cultura en la ciudad de Benagotuerto? ¿Estás más cerca de la gente? ¿Estás más abierta? ¿O está más abierta cultura? ¿Hay más participación de la ciudadanía? Mira, por ahí es una evaluación que deberían hacer los ciudadanos benadenses, pero en realidad lo que se intenta todos los días, José, desde acá, desde el grupo de trabajo, de los compañeros de trabajo del Centro Cultural, pero esencialmente, vos me decís sin hacer política, pero bueno, estamos dentro del ámbito, ¿no? De la actividad del Estado local. Estamos día por día poniendo un granito de arena para hacer en realidad lo que acordamos con el señor Intendente, que es su inquietud principal, que la cultura sea de puertas abiertas en la ciudad de Benagotuerto. No es fácil, ni de adentro ni de afuera, ¿no? Porque nunca todos tenemos, todos y todas tenemos las mismas necesidades y las mismas inquietudes. Pero humildemente opino que de a poquito nos estamos acercando y por supuesto que hay mucho trabajo más que hacer. Yo siempre digo que desde el 10 de diciembre hasta ahora, lo único que he hecho es apoyar recién los dos pies sobre la tierra, ¿no? De esto se aprende todos los días y hay mucho que hacer cada día y lo más importante es que mucha gente tiene muchas ganas de hacer absolutamente de todo en lo que tiene que ver con el arte en la ciudad de Benagotuerto. Vos sabés, somos un semillero tremendo en lo que tiene que ver con el arte. Entonces, eso nos enorgullece y nos da ganas de seguir laburando. Mucho más que eso no creo que haya que hacer. Está correcto, digo, pero uno cuando está de afuera ve, dice, podríamos hacer tal cosa, mirá, no se hizo esto, no se hizo aquello. ¿Vos creés que la participación de la gente dentro de lo que vos estás tratando de imponer, que es llegar a la gente, realmente participa? ¿Está con ganas? ¿Quiere aprender, como vos dijiste? ¿Le interesa la cultura? Yo creo que sí. El contacto es diario. A mí no me sorprende porque siempre he estado prestando atención, ¿no? En todo esto que tiene que ver con el arte en Benagotuerto. Pero la verdad que tendríamos que tomarnos un día el tiempo para mostrarles las pilas y pilas. Y pilas de proyectos que llegan. Eso es bueno. Y especialmente, José, de gente joven. ¿Qué es lo que sucede? Que por ahí no se puede cubrir la gran demanda que hay. Sí. Entonces, a mí me gusta incentivarlos a que los jóvenes tomen la iniciativa y generen sus propios movimientos. Lógicamente que van a estar todo el tiempo necesitando el aporte o el respaldo del Estado. Y también siempre me gusta decir, Benagotuerto es una ciudad que tiene empresas muy importantes que tienen la posibilidad de respaldar a los artistas benadenses. Es muy difícil. Es muy difícil. Yo sé que es muy difícil porque más allá de mi trabajo que es este, hoy en la Municipalidad de Benagotuerto también soy artista y conformo un grupo de teatro independiente. Y cuesta. Siempre hay un grupo de empresas, cuatro, cinco, seis, que aportan. A mí me encantaría que de motus propio empiece a surgir. Y lo digo sinceramente. Me encantaría porque es algo que queda en la ciudad de Benagotuerto. Y tenemos artistas que nos representan, no solo para el teatro. Tenemos artistas que nos representan internacionalmente ya. Y la verdad que remarla todos los días, más allá de la responsabilidad que tenga el Estado local, como debe ser, es difícil para los artistas. Y nosotros sabemos todos que en Benagotuerto hay posibilidad de que las empresas demos tu propio. Y digan, a ver, gente, nosotros abrimos esta puerta para los artistas benadenses. Queremos colaborar, queremos tener un abono mensual para determinado grupo, por ejemplo. Que me parece que además van a recibir en devolución muchísimo. Así que bueno, por eso te digo, José, hay mucho que hacer. Tiene que, yo insisto en que la comunidad, desde la medida que se pueda, tiene que aportar más. Está bueno que la gente, si no tiene una moneda, venga igual, hagan como hicieron esta noche. Y cuando salen, dejan un peso, dos, cinco, diez, no importa. Pero también es importante la concurrencia, ¿no? El que tiene y pueda aportar, que lo haga. Y el que no aporte con su alma, que viene muy bien. Por sí o por no, ¿superó las expectativas, la dirección de cultura, lo que vos esperabas? ¿Cuándo fuiste nombrada? ¿Estás superando las expectativas? ¿Mi trabajo? Vos me ponés en un compromiso, porque yo no puedo hablar de mí, José. No importa, pero está bueno eso. Yo estoy feliz, vos sabés que cansada, pero muy contenta. Sí superó las expectativas, porque todos los días aprendo algo nuevo. Porque esto está ayudándome a reconocerme en algo que no me conocía. Y porque también me ayuda a conocer a las personas de otra manera. Griselda, que sea con éxito. Pero pasa el tiempo, seis meses más, te vamos a volver a hacer una nota. Cada seis meses. Cada seis. Y vamos a ver si realmente se superaron o no las expectativas. Además es bueno, ¿sabés qué? Desde la dirección de cultura, que me parece fantástico, que les enseñen a todos los artistas, o a todos los chicos que están comenzando, a producir sus propias cosas. No esperar que le venga todo de arriba. Y eso también está bueno. No hace mucho tiempo alguien, un artista local decía eso, ¿no? El artista no tiene que sentarse a esperar de tener todo servido. Hay que producir. Y sucede, nosotros lo vemos acá, ¿no? Esencialmente con los talleristas, con la gente del ballet, con la gente del grupo de comedia musical, con la banda municipal. Lógico que reciben un aporte que, sinceramente, es mínimo de lo que tenemos que darle nosotros como Estado. Pero también aportan a la comunidad y producen y generan. Entonces, y cada niño que se suma a ese grupo de trabajo va aprendiendo, ¿no? De qué se trata esta tarea. Así que, por demás de contentos, felices a mí. Yo estoy orgullosa de los artistas benadenses. No me alcanza nunca la boca para decirlo. Lo decía antes, lo reafirmo ahora. Y ojalá que cada día podamos estar dándole un poquitito más de lo que se merece. Griselda Bacarini, directora de cultura. Hay que cambiar en el Facebook directora de cultura, ¿eh? Porque dice locutora, periodista. No, no, pero está bien. Hay que... No, no, ahora es directora de cultura. No, no. Por eso. Mi trabajo de directora de cultura lo hago en comunicación directa con las personas. No, mentira. Directora de cultura. No uso Facebook. No, así es. Cortá la mierda. Gracias, Griselda. Lo veo mal. Gracias, Griselda.